Así que contale a la sociedad de qué se trata esta ONG, cómo nació, desde cuándo están aquí. Bueno, la ONG Viento Limpio, ¿puedo agarrar? La ONG Viento Limpio se fundó en el año 2000, con un grupo de jóvenes, un muchacho que se llamaba Gustavo Benítez, que ya está fallecido por él. Él fue la que fundó, como te estaba contando mi compañero un poco, la situación fue que antes acá era muy difícil. Se agarraban mucho los... no se podía juntar los grupos que del adelante, con lo del fondo, tenían cada uno su grupito, eran muy jodidos, había muchas personas fallecidas, muchos muertos. O sea que era como que había mucha violencia. Mucha violencia. Entonces Gustavo Benítez lo que fundó esta ONG para juntar un poco a los jóvenes del barrio, unir los muchachos para hacer cosas en el barrio, porque 15 años atrás acá no era como estamos ahora. Era tierra de nadie. Era tierra de nadie. Y no teníamos escuela, no teníamos centro de formación, no teníamos ONG, no había muchos comedores, había solamente la iglesia, que no podía con todos los baitantes, en esa época ya éramos muchos, ahora somos peor. Así que se fundó la ONG un poco en ese contexto, ¿no?, para ayudar a la gente del barrio y a unir los jóvenes. Lamentablemente Gustavo no pudo seguir con esto porque le agarró una enfermedad y, como todos sabemos, él falleció. Entonces nos hicimos cargo nosotros, mi hijo en esa época ya estaba con él también, luchando por los chicos del barrio. Bueno, hay muchos que se recuperaron, hay muchos que perdió la vida, hay muchos que ahora son padres de familia, que los chicos de ellos están acá estudiando. Y entonces sacamos muchos pibes adelante, ¿no?, en esa época. ¿Y con el apoyo gubernamental, tanto del gobierno de la ciudad como los...? Con gobierno de la ciudad un poco menos, pero con Nación sí, estamos trabajando con Nación, sí. Me están ayudando en muchas cosas. Y esto era una casita chiquitita de chapa con piso de tierra. Bueno, después que falleció Gustavo me hice cargo yo de la ONG, saqué los papeles, que en esa época ellos no tenían los papeles, lo inscribí a la IGJ y empecé a mandar proyectos. Una vez que tenía los papeles en regla, empecé a mandar proyectos al gobierno hasta que, bueno, llegaron el oído de ellos y empezaron con la ayuda, ¿no? ¿Todo esto en qué año se dio? ¿Cuándo se inscribí en la ONG? Yo entré en el año 2012. ¿2012? 2012. Agarré las llaves y... Ahí la presidenta de la Nación era Cristina. Cristina, sí. Bueno, en esa época empecé a hacer los papeles y gracias a Dios me salieron muy rápido los papeles y una vez que tenía los papeles empecé a mandar proyectos. Bueno, sigo mandando hasta ahora porque a la ONG le faltan muchas cosas todavía. Todavía estamos con... Tenemos que recordarle a la gente que aquí en la Villa 21... Perdón. 21-24, sí. 21-24, 67 hectáreas. Sí. Para que tengan conciencia de lo que es la Villa 21-40. Sí, 21-24. 21-24, 67 hectáreas y más de 100.000 habitantes. Es como una ciudad en una villa. Yo soy de la ciudad de Tres Arroyos. Sí. Quedan 500 kilómetros al sur. En la ciudad de Tres Arroyos son 70.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad en la policía de Buenos Aires. Sí, nosotros siempre decimos que la Villa 21 es una ciudad dentro de... Totalmente. ...de la ciudad porque la verdad que acá hay muchos habitantes. Totalmente. Y hay mucha gente extranjera también. Escuchame, Marina, y contale a la gente cómo se maneja la ONG. ¿Hay merenderos? ¿Cuántas personas participan? Y nosotros trabajamos en casi 14 talleres para chicos, adolescentes y grandes. Tenemos posta de salud, tenemos apoyo escolar, tenemos voceo, danza de toda clase, hacemos merenderos para los chicos, tenemos médicos. O sea que desde el 2012 a la actualidad la ONG creció abismalmente. Sí, sí, sí. La actividad empezó a hacerse a partir del 2012. Sí. Antes de eso, como yo les cuento a toda la historia, eran jóvenes los que manejaban esto. Ellos lo que más hacían es trabajar afuera. A pulmón. A pulmón. Hasta ahora seguimos casi a pulmón. Pero en esa época los muchachos lo que hacían eran asfaltar la calle, conseguir espacio para hacer un colegio, conseguir para hacer centro de formación, que esto salió acá de Viento Limpio. Se hacía pintada de casa, alumbrado de calle, todo lo que se podía hacer afuera de la ONG. Pero a partir del año 2012 yo empecé, adentro de la ONG, todo lo que se puede hacer, ayuda social a la gente, hacer charla de violencia de género para las mujeres con la gente de la fiscalía, traer médico, pediatra, clínico. Actualmente tenemos culista, tenemos dentista, oculista, pediatra, tenemos posta de salud, hacemos curso de promotora de salud. ¿Por qué crees, Marina, que la gente estigmatiza tanto las villas? Lo que pasa es que a nosotros, como vos dijiste recién, nos quieren que se vea lo que hacemos nosotros, como que nos tapan. Porque a mí una señora vino y me dijo que fue a buscar para el hijo un colegio para mandar afuera a la villa y le dijo, no, tu hijo tiene que ir ahí en la villa, en la escuela. Es como que nos quiere que salgamos de acá, un poco más y nos ponen en un muro para que... Como que les molesta. Como que les molesta. Ustedes tienen su escuela ahí, le dice, ¿viste? Entonces vos no podés mandar a tu hijo a otra educación porque nos hacen el colegio acá. Quiere que quedemos acá. ¿Qué sentís cuando pasa eso? Y una indignación porque yo tengo cuatro nietas, gracias a Dios, mis hijas, todos los maridos trabajan, pueden mandar a sus hijos a un colegio privado y otra educación. Claro. Entonces, mandan los profesores acá en la villa, profesores que no quieren ir a otro lado, faltan mucho, no le dan mucha importancia y tu hijo se tiene que acostumbrar a eso, como que no tienen discriminado en un sentido, ¿no? Ahora, Marina, algo concreto que te quiero preguntar, para que la gente escuche. Lo que le quiero preguntar a Marina es qué diferencia encontrás vos, Marina, del 2015 a la fecha. Digo, en el 2015 hubo un cambio de gobierno, dejó de ser la presidencia. Gracias. No toman, ¿viste? Ahora no, ahora la gente viene y me piden a mí. No están recibiendo medicamentos, no están recibiendo alimentos, los comedores no dan abastecimiento, trabajo me están pidiendo todos los días la gente y yo lamentablemente no tengo el ayudo con lo que tengo, ¿no? Sí, 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 claro. Pero se siente, se siente, pero... ¿Quieres proceder así? No, nunca pensé en mi vida. Ojalá cambie. Ojalá cambie, ojalá cambie porque... Marina, nombramos a los chicos, nombramos que ha habido mucha violencia, que son estigmatizados. El tema de los jubilados, ¿cuántos jubilados hay, se acercan los jubilados, hay actividad para los jubilados? No, no hay actividad para los jubilados. Y los jubilados lo que hacen es salen a buscar alimentos porque no consiguen. Están bajando, yo sé que acá la Junta Vecinal baja, mercadería para darle a los jubilados pero le da dos, tres cositas, dos, tres latitas de alberja y no le alcanza. Yo también le estoy ayudando a los jubilados, entonces ahora lo que quiero hacer es juntar, me pidieron que junte 20 jubilados de PAMI para poder pedir, para que me bajen la ayuda a los jubilados. Así que estoy haciendo eso también, ¿viste? Porque tengo muchos jubilados que le estoy ayudando yo en sentido también a pulmón porque nosotros acá no recibimos suicidio. El gobierno de la ciudad a mí no me bajan un sueldo para decir, Marina te cubro los gastos de la ONG. Y acá nosotros tenemos cocina industrial, tenemos horno industrial, tenemos que hacer casero para los chicos, que la merienda... Sí, sí, cómo no. Y la garrafa está a casi 300 pesos. Bueno, y yo tengo que comprar dos garrafas por mes, tengo que pagar el cable para que los nenes miren dibujitos, artículo, limpieza, como vos ves acá ya hay tres pisos. Es mucha cosa, mucha cosa. Entonces, sí, cómo no, cómo no. Bueno chicos, estamos en vivo. ¿Dónde? Bueno chicos, vamos a ver.